Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, os traigo aquí un nuevo vídeo más Vamos a... Uy, me has cagado, puta Detener, reiniciar, vamos allá Os traigo aquí un nuevo vídeo más de Resident Evil Remake HD Con Jill Valentine, mírala que se aburre Y hago un resumen, porque madre mía Tenemos la llave, tenemos la llave armadura, hemos descubierto América Miradla que bonita es Y ahora para que en esta puerta me pidan que necesitamos la llave del casco Pasaron muchas cosas en el episodio anterior, si no lo has visto, pasaros Empezamos bien Vamos Vamos, porque las cosas que me pasan a mí Y a ver, ¿qué tendremos que hacer ahora? Ahora que tenemos la llave armadura podemos pasar a todos los lados No, somos Dios Somos la puta ama de las llaves Vale, este no está Corre, Forrest, corre No he cogido ni una puta planta Pero bueno, da igual, no pasa nada Me encontramos con mis primos Te he visto, guapo ¿Se han callado? No vean macho, los cuervos Estoy disfrutando con este juego, vamos, lo que no está escrito Pero madre mía, que sufrimiento Vale, esta puerta Por dentro ¿Podré abrir alguna puerta ahora con la llama mansión? Gracias A ver qué parte es esta No creo que aquí haya zombies Porque aquí era la parte del piano Creo que no hay zombies Pero aquí habrá un zombie seguro Hostia, tío, que bien está hecho, tío Yo es que me quedo Atontado, tío, con esta parte Una bobina Yo quiero una bobina Ahí Vale Recuerdo que había que mover esto Y aquí estaba la partitura Eso es Que con Chris, madre mía La que había que liar con Chris Sí Voy a utilizar, no Perdonad, pero he sido con la misma Uy, Dios mío, que me voy a morir Ay, Dios mío Yeah Tío, esto no estaba en el juego de la Play 1, tío Estaba entero, no me jodas Y aquí no tendréis nada para mí No, me he cagado Vamos a poner la partitura aquí, ¿no? Dios mío Es un piano impresionante Demasiada información Por Dios Vale Ahora que tengo la puta llave de armadura No sé a dónde tengo que ir Me da igual Vale No hay reloj como se oye, ¿eh? El juego me está encantando, tío Sabía que me iba a gustar, tío Pero eso sí Te pierdes de una manera A ver La puerta de aquí Creo que pedía armadura, ¿no? Ahora el casco, tío Ahora es el puto casco Perdonad por las putas Por las putas palabrotas Que voy a decir Madre mía Eh, la llave, la llave La llave No he mirado ni en el mapa En qué parte es esta Pero bueno Nos la jugamos Joder No ve las polillas, tío Cómo se oye, en serio, ¿eh? No es ni medio normal Cargador Yo cuando veo alas voy, vamos A muerte Hostia, tío Qué bien ambiental está, tío Eh, ¿hola? Eh, jejeje ¿Pero por qué? No le he hecho nada Uy, ese ojo Si es que te me vas a levantar Hijo de la gran puta Lo sé Al coger esto No me hacía nada de... ¡Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre! Una daga La acabo de ver Daga no, puñal Leche Subimos Coño, 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 coño Usa, usa Usa el puñal El zorra Te vas a levantar No, no Al final Al final Al final Al final verás Corre, corre, corre Corre ¿Quién coño me manda? Y que se ha vuelto a levantar Oye Esto se acaba rápido Que venga Que tenga los huevos de venir Así me gusta Que tenga huevos ¡Vamos! No lo veo, ¿eh? Ahora ¡La mierda! A ver si es fácil Si notas el bazooka Es por algo Me ha tocado los huevos Venga No te vuelvo a ver más Así de rápido Sencillo, señores Aquí en el canal del Kimbo Todas las cosas rápidas Menos el juego, ¿eh? Que no avanzamos ni a tiro Vamos a pasarnos por el baúl Porque como muera estoy cagado Como muera Porque no la he guardado Pero bueno Esto es rápido O sea, esta puerta, ¿no? Espero que no nos haya aparecido Ningún zombie Espero Vale, ¿ves? Esto es lo que os decía yo Ah, todo esto está libre Podemos ir a nuestro antojo Una puta nota, tío La nota de Barry Coño Que no había petado de todo De suministro, creo A ver ¿Veis? ¿Qué paga Fanta en nuestro barrio? Vale, a ver Partitura Bobina Aunque ahora vamos a guardarla Así que Bazooka Y quiero llevarme la puta escopeta, tío Vale, a ver Cogemos Sprite Sprite Balas por un tubo Aunque creáis que tengo muchas balas ¿No habéis visto lo que cuesta matar a un puto zombie? No sé, sé que... Son pocas Son pocas La incendiaria está bien porque no... No ahorra, ¿sabéis? Si le damos con una incendiaria... Si le damos con una incendiaria a un zombie Nos lo cargamos de tiro No hace falta quemarlo Joder, muy poco Cuando dice que queda muy poco Me ha cogido cinta, tío Cogemos No pasa nada No tengo aquí ninguna hierba Tengo varias hierbas Vamos a coger la cinta Y vamos a guardarla Porque no la he vuelto a grabar Así que... Sí Llevamos nueve minutitos ¡Lol! ¿Cómo que se ha perdido? Sí Se ha perdido conexión Un momento, gente Ahora No me la vas a jugar, hombre Mi internet haciendo siempre la suya Estoy pensando ahora Que todos ¿Dónde podemos ir? Vale, a ver Esa puerta está cerrada Hostia No hemos quedado sin keroseno ¿A que sí? Qué risa me va a dar Mira esto Suena que haber keroseno malo Me voy a gastar un spray Así podemos correr Yo sé dónde hay keroseno Me di cuenta Anteriormente Notita Deja varias balas En la habitación de la derecha No te cortes Y utiliza las si te hacen fantas ¡Nuestro paga fantas, eh! ¿Cómo nos quiere? Vale, a ver La puerta esta Necesitaba Armadura, ¿no? No me cae bien esta habitación, creo Ahora miraremos Si me cae bien Sabía que era la del alce, tío No sé el por qué Pero lo sabía Vale Hay un gran arañazo en la pared ¡Ay, Dios mío! Joder, esta cámara no me gusta nada, tío Es que, tío Sí Estoy cagado, ¿eh? En realidad Tío Tío, la luz no me deja ver Lo que hay Me puedo estar cagando en todo Tío Mira lo que hay debajo Las pisadas indican Que pasaron por encima de la cama Sal, 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 sal Joder, qué mal rollo, tío El juego te crea un mal rollo, tío En serio ¿Y tú qué, alce? ¿No me dices nada? Yeah, bitch Entramos Como haya un zombie Me voy a cagar en la puta ¡Barbie! Joder, es que tú también, hija Y algo Epifacio Epi... Epitacio, coño Del científico Hay una carta en su interior La primera parte está destrozada Pero el resto es legible Alma, he intentado sobrevivir para poder volverte a verte Pero mis esfuerzos solo han retrasado lo inevitable Estoy infectado Y no hay cura Lo es posible Excepto poner fin a mi vida Antes de que pierda lo único que me distingue de ello Mi amor por ti ¡Oh! Dentro de una hora me adentraré en el sueño eterno Donde me espera la paz Por favor, compréndeme Lo siento tanto Martín Crackhorn ¿Qué haces de esto? Bueno, supongo que estábamos bien De esta mansión siendo bastante inatural Tienes un camino con desestabilidades ¿Dónde está la parte que se rompió? No, mi único opinión es que fue la parte más importante Y alguien no quería a nadie verlo Vamos a continuar nuestra investigación ¿Y no sería más fácil que vinieras conmigo? Yo que sé El separarse nunca ha sido bueno Aquí recuerdo que había un botón en el primer juego ¿Habrá un botón aquí? Pero no eran anzuelos Eran mariposas, recuerdo En el primer juego ¿Qué es esa? ¿No? ¿De mariposas? Que no puedo llevarme cosas Joder ¿Eso también es un malerín? Pero el dolor Había algo vivo Tal vez esté incubando Algún tipo de criatura dentro ¿Y la chaqueta? Mira Hola, hospital Joder, hija La vamos a llamar La... La mister objetiva Vamos Uf Si es que no puedo llevar nada Hay una sala Que fuimos La de los perros Pero no la investigamos ¿Y ahora esta la podré abrir? Había otra sala aquí adentro, ¿no? Pero es que no me quiero meter En una Que es jodida Que es la de la serpiente Y es esa ¿Es esa o...? Ah, no, no, no Es la de abajo Vale, vale Por lo menos Esas partes se parecen Al juego Vamos Vamos a guardar las cosas, ¿no? Porque... Ahí hemos visto dos cositas Que a lo mejor Nos hacen falta Yo sé Vamos aquí Metemos La hierba Maletín Y seguimos Investigando Perdona gente Yo es que a este juego Siempre juego así Llaman Metiquismiqui O lo que sea Pero perdona Es que cada uno juega A lo mejor uno juega más a saco Otro juega tal Pero... Yo en los Resident no me la juego, macho En los nuevos han perdido Esa esencia de este Que veis Yo voy aquí cagado En los otros voy ahí pegando tortazos A ver Eso es de las nuevas criaturas No me gusta nada A ver Aquí había un... Tío ¿Y esto no puedo darle yo algo? ¿Veis? Es una colección de insectos Debajo de un interruptor ¿Lo pulso? Sí No ha pasado nada Quizás tenga que ver algo Con los insectos Vale, ya sé Que va Esto es un puzzle Te están dando las pistas Pero vamos Y ahora esto Que es de... Vale, a ver Esto es una puta avispa ¿No? Eso es Que asco da, tío Entra... No hay que ser Tiene que ver algo Con un insecto Pero esta es la que cogimos aquí ¿No? Sí Yo soy retrasado No A ver Esta sí pega, ¿eh? ¿Y si ponemos el anzuelo? Aunque creo que hay falta algo En plan Lo sé Soy listo ¿Y si lo ponemos aquí? No, tío Estos dos no se pueden combinar A lo mejor la he cagado Y la tenía que haber ¡Ay, qué pesado soy! Perdonadme Son las... Son las una y cuarto De la mañana Y... Mi idioteva Vamos Sí No ha pasado nada ¡Que te folle! Coge el anzuelo Y te lo lleva No quiero pulsar nada Que te folle ¿Lo puedo poner aquí? Ole ¿Y este de ahí? No puedo, ¿no? A lo mejor Este, como son insectos Si lo pongo ahí Y ahora ya sí puedo ponerlo ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Y me estaba atacando ¡La hija de puta! ¡Qué asco! ¡Ah! Esa sensación De cuando tuve una araña Y empieza... ¡Ah! Aunque la araña... Son muy cuqui Son cuqui, pero... Puto asco Me ha cagado más Por el sonido, tío Y que yo me creía Que era una cinemática, tío Lo he dicho Que soy bios Y puedo revivir A la gente Ahora habla Dónde hay que irse Porque Llamo 20 minutos de vídeo Y no he hecho nada Si ya llega Esta zona Esta zona No se podía Esta está cerrada Perdona, pero es que... Me he quedado sin... Sin saber qué hacer ¿Vale? Vamos a ir a la sala de esta Jugándonosla De que se pueda Ir a la mierda Pero bueno En realidad El sello Me lo podría llevar Porque hay que ponerlo En la puerta A guardarlo Lo metemos al saco Total ¿Será por espacio? Vamos Recomendarme Si es más fácil El... El modo normal Porque yo lo he probado Y el modo normal Es no parar de correr Y puedes ir así Todos los días Pero en este Modo tanque Decidme con qué queréis Que juegue A mí me da igual Este juego Te vacila De una manera increíble En serio Por lo menos a mí ¿Sabéis qué? Como el juego Me ha vacilado Voy a dejar aquí El episodio Porque llevo ya 23 minutos No quiero mor mal Con esta serie Lo siento Si no he avanzado mucho Pero es que Quiero ir poquito a poco Y hemos encontrado Cosas Han salido cosas Así que Con Jill Señora Pechos Aquí Miren cómo se ponen Por Dios Esto es japonés Pues sin nada más Espero que haya gustado Este episodio Gente Sé que es cortito No estreséis Por favor Que si no me estresáis A mí Y eso no es bueno No es bueno You know what Let's go Sin nada más Espero que haya gustado Compartidlo Que es muy importante Para mí Me... Darle like Votarlo Si no ha gustado Darle dislike Lo siento Si no te ha gustado Si eres nuevo Bienvenido al canal Espero que te guste El contenido que hay Y sin nada más Hasta la próxima Chao Y un kiss ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!